...de la mitad del terreno para Auki, falta contra el volante de River, era contra Nacho, corre, coco, corre, coco, se va para el gol, es coco, frente al arquero, tiene el gol, 5, 4, 3, 2, 1, coco, 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 co marcador, antes avisó el Piti Martínez de tiro libre y ahora el goleador es poco, la corrió la dio, por ganada finalmente la punteó con un toque sutil dejó pasar el zaguero y cuando enfrentó el arquero abrió por la izquierda casi como Carija contra Tafarel para tocar suavemente la pelota al fondo contra el arco de la Figueroa el corta, explotan las gargantas explotan los corazones para creer que el sueño que el milagro que la remontaba en la historia que la historia no se mancha y que River sueña con volver a levantar la copa Libertadores, tenemos 9 minutos 40, el gol fue a los 8 45, inolvidable definición de Scoco para reivindicarse, para amigarse para reconciliarse con el gol todo lo que Rom Bolivia demostró categoría, jerarquía y poniendo un toque suave con el arco a su merced de zurda para que River 1, Will Sermán 0 y con 10 circunstancialmente juega Will Sermán, y allí donde no está pronto corre, auque, corre desborda que está en el área Nacho, viene el centro para Nacho no sobró mucho, le queda roja se da gol de Pitti allí va roja, se engancha le pega Scoco al arco gol, gol 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 de River, de River de Scoco, 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 un escocazo se antes definió con sutileza ahora definió con violencia sobró todo la pelota en la derecha porque Aponte no estaba porque con 10 jugaba al Winserman que le siguen protestando al árbitro Verdes, Verdes fueron los bolivianos aquí, Auchi llegó al fondo en la derecha, lo encaró, lo dejó pasar de largo en la izquierda Enrique Díaz desesperado, marcado y volvía el centro cruzó el área, parecía gol de Pinti, parecía gol de Rojas ni uno ni otro, lo sobró el arrojero Olivares, y entrando casi como número 11, Coco en una noche inolvidable para el ex hombre de Newell, enganchó se tomó su tiempo decretando con un violento derechazo arriba, le rompió las manos creo que se sigue moviendo la pelota en el arco de la Figueroa Alcorta decretando el segundo gol de la noche a los 14 minutos de este primer tiempo, sí, Vivi sentí, Zoria, que es posible la saca fuera, un momento realmente delicado de Winserman lateral para River, está habilitado se va contra el área, va a colocar el centro metió Mucapite, el tercero gol 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 Gol, River, a los 19 minutos, sí, es tu noche, Nacho, 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 es Coco, es Coco, es Coco, Nacho, 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 es Coco, es Coco, que explote la garganta, que explote el corazón, es Coco, en la noche más gloriosa de su vida, es Coco, el goleador como que le jugó un guiño, Dios le juega un guiño después de todo lo que rompa Olivia, no apto para cardíacos, veo gente llorando, veo gente nerviosa, River buscaba, desesperadamente los 3 goles para forjar el desempate, y River en 19 minutos, ya le gana 3 a 0 al Vinterman, noche soñada, que contarte la jugada de Nacho, es Coco, parecía un jugador de Playstation, se metió dentro del campo, iluminado del cielo, emocionalmente exaltado por esas dos definiciones anteriores, magníficas, aquí no fue menos, aquí Guapio parecía meter un centro en la izquierda, le salió un disparo violento, la pelota se mete en el arco, creo que no estuvo atento Olivares, que todo lo que atajó en Bolivia aquí, aquí hace agua como un colador, River 3, Vinterman 0, busca el cuarto, buena apertura a la izquierda, el pito y viene para Nacho, le queda es Coco, sigue en la puerta de un área, es Coco, abrió, muy bueno habilitado, está habilitado Enzo 5, 4, 3, 2, 1, gol, 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 gol de River, de River del Pitti Martínez llegó al fondo Escoco iluminado, hasta se puso el chaleco de asistidor jerarquía pura de Escoco que en vez de estar embalado y pegarle a todo lo que se le movía se tomó un tiempo de más en el área, siempre hay un segundo de más, no solo para definir sino para asistir de la manera que lo hizo Escoco Tomaya C. Loenzo estaba adelantado Montiel e inteligentemente lo intervino y entonces Enzo Pérez entró por la derecha, a la carrera enfrentó al arquero 5-4-3-2-1, la pincha en el arco de la figura al corte que se pincha, es el Wilserman el que sueña River 37 minutos del primer tiempo, se puede, claro que se puede, Soria, grita a vivir, goza, todo el fútbol pasa por radio y la red esta noche por Nacho Escoco, y el cuarto gol de la clasificación de la mano de Enzo Pérez con una notable definición River gana River sueña River 4 Wilserman de Bolivia 0 ataca River en busca del quinto le queda Nacho Fernández tocó de primera, atención que va Escoco, viene atrás para Escoco gol 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 el River de América el River de los sueños el River del fútbol el River de la alegría el River de la noche soniada el River de Nacho Escoco River 5 Gol, Wilserman 0, a los 40 segundos de comenzado este segundo tiempo, si algo le faltaba a la noche, que era el momento más decisivo, el momento más determinante del segundo tiempo, donde no había que darle ni la mínima chance emocional al equipo boliviano, aparezca el fútbol, el fútbol del equipo de Gallardo, condujo en la derecha lento Oki, la pelota vino atrás, un pase bárbaro, de primera, Nacho Fernández atrás, habilitó para que hacia atrás ceda la pelota, enorme definición de Nacho, para Montiel, el pibe Montiel se mandó al ataque casi de muy derecho, y cuando enfrentó al arquero le dijo, toma Nacho, empujala, que vos sos el héroe, y Nacho es el héroe del River de América que sueña con la Copa Libertadores, qué momento, qué victoria, River 5, Wilserman 0, arranca el Pitti Martínez por el centro, lo dejó un tendal, Pires, Coco a la izquierda, la pelota viene para Nacho Fernández a la derecha, gran pase para Oki, se va de win derecho, va enganchando, el pitti, el pitti para Oki, va a ser un golazo, va a ser un golazo, Oki para Coco, le quedó la pelota de sur de Nacho, gol, 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 gol el Pitti Martínez que para Auspé que finalmente enganchó, el Pitti Martínez dejó un tendal a puro fútbol a pura pared, no importaba el agua no importaba la noche, no importaba la dificultad, aprovechando la técnica individual al servicio del juego colectivo, Pitti Martínez que escuchen, escuchen esto es una verdadera fiesta del fútbol emocionado hasta las lágrimas del fútbol que esta noche está derrochando el equipo de Gachardo, el equipo el equipo argentino que demuestra con fútbol, porque realmente es el serio candidato a ganar otra vez la Copa Libertadores los de Bucas que querían que pierda con mis amigos Ricardo González, Ricardo Montacuto los de Ríos que llenan con la Copa los de San Lorenzo y Lanús que dicen a ver con quien juegan la semifinal todos pendientes de lo que pasa en la Monumental el centro, el taquazo de Montilla, el rebote ¡Gol! 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 ¡River es coco, es coco, es coco! ¡Y hasta cuando es coco! ¡Toda la noche es coco! ¡Y River Suen, y River Gann, y River Golea! ¡River 7! ¡Bilserman de Bolivia 0! ¡El corner vino de la izquierda contra el arco del Río de la Plata! ¡Le pegó el zurdo Martínez! ¡Anticipó delante del área menor a la altura del vértice del área chica! ¡Montiel de taco el rebote! ¡Contra el palo del arquero Olivares y la saló por delante de coco! ¡Escuchen, escuchen! ¡Logaciones para el coco! ¡Y más que merecido, ¿no? ¡Cinco goles de coco! ¡River 7! ¡Hilterman 0! ¡Escoco el autor del gol! ¡Escoco en su noche más soñada como futbolista! Aquí va a estar el octavo, sí Aquí nace el octavo ¡Selada de Pinola! ¡Lo merece Pinola, Enzo! ¡Lo merece Pinola, Enzo! ¡Dásela! ¡Jugada personal magnífica! ¡Enzo viene frente al arquero! ¡Désela Pinola! ¡Désela Pinola! ¡Désela Pinola! ¡No, no, no! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es para cerrar la cancha! ¡Es para cerrar la cancha! ¡Me vuelvo loco! ¡Enzo, Enzo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Los Riveres para cerrar la cancha! ¡Andate! ¡Sácalo Gallardo! ¡Sácalo Enzo Pérez! ¡Sácalo y que se pongan de pie! ¡Rompense las manos, señores! ¡Partido para el cuadro! ¡Partido para la historia de Escoco que marcó cinco! ¡Denzo Pérez que marca el segundo! ¡Denzo Pérez que marca el octavo cuando decía que no! ¡No es porque lo iba a hacer! ¡Es porque no podía creer la definición que íbamos a presenciar! ¡Se la pinchó por encima el arquero! ¡Autopas incluido! ¡Lo tenía Pirol en la derecha! ¡Lo tenía en la izquierda Aoki! ¡Él hizo la personal! ¡Sacó la quinta marcha! ¡Y entre dos pasó! ¡La tiró! ¡La corrió! ¡Se la llevó! ¡Camino a la gloria! ¡Camino al glor! ¡Scena de gloria! ¡Enzo Pérez con ese nombre! Reivindicando la historia Recordando al magnífico Enzo Francescoli ¡Riverocho! ¡Wilzer Mancero de pie! ¡Me quiero oír! ¡Para mí basta! ¡Demasiado fútbol por esta noche! ¡Enzo Pérez! ¡El autor de hoy! Ya a esta altura por más que hagan hasta tres goles Es una vergüenza del Wilzer Mancero Parece un equipo amateur que se juntara un ratito No quiero caerles ahora con el 8 a 0 Es fácil Pero al pirelo chileno La están pasando mal los bolivianos Muy amable ¡Rivero en una noche histórica! Acaba de ganarle 8 a 0 al Wilzer Man Tiempo cumplido Final de novela Final soñado Final épico Una noche, créanme Inolvidable para el fútbol sudamericano River perdía 3 a 0 No tenía que dar vuelta Tenía que marcar 4 y que no le marquen ninguno River marcó River goleó